Pues amigas, amigos, buenos días. En la toma que les ofrezco, pues no se trata de ningún arroyuelo, se trata de una tremenda fuga de agua potable que se está presentando aquí en lo que es la altura del puente del Guarapo, entre lo que son las calles Avenida Insurgentes y Padre Guevara, aquí en la ciudad de Pénjamo. Y pues, chequen ustedes, aquí está el motivo, el motivo de, pues este riachuelo, porque eso es en realidad ya lo que puedo apreciar, ya un auténtico riachuelo. Para quien dude que se trata de agua potable, pues aquí, aquí le enfocamos, miren la nitidez, la claridad del vital líquido. Me están informando los vecinos, quienes, pues amablemente con sus teléfonemas, nos reportan este tipo de situaciones. Nos están reportando que ya personal del agua potable, pues vino, vino a checar esta tremenda fuga del vital líquido. Y que, pues, van a, preventivamente van a cerrar por ahí las válvulas del pozo, para evitar que se siga derramando y desperdiciando, pues, toda esta agua que tanta falta nos hace. Provisionalmente, pues, van a cerrar las válvulas del pozo número uno, por lo que, amigas, amigos, pues, les comunicamos que no es de extrañar, que, pues, no vayan a tener agua, pues, un buen ratito. Esto, pues, mientras se repara, se compone, pues, esta situación, esta fuga de agua, que, insisto, aprecienlo ustedes, pues, es tremenda, es enorme. Observo que hay por ahí, pues, montones de tierra acumulados, no sé, se ve reciente. Puede suceder que, pues, se deba a trabajos que se estén realizando. Los vecinos no me han sabido informar el por qué, pero esta fuga, vuelvo a reiterarlo, pues, tiene, tiene exactamente cosa de unos 20 minutos que inició y, pues, el desperdicio de agua es tremendo. Pues, ahí le encargamos al Comité Municipal del Agua Potable la atención pronta y expedita a este problema. A efecto de evitar, reitero, pues, ese tremendo desperdicio de agua que estoy observando y que ustedes están apreciando en sus pantallas. Pues, así las cosas, amigas, amigos, por aquí, en lo que es el barrio del Guarapo, ciudad de Pénjano.